Se produce la explosión de una mezcla de 25 centímetros cúbicos de aire y 50 centímetros cúbicos de hidrógeno. El residuo gaseoso que nos reaccionó mide 60,3 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno en este aire? Muy bien, ese es un problema relativamente complicado. En primera instancia lo que vamos a hacer es escribir una ecuación química balanceada. Se supone que debe reaccionar dioxígeno con dihidrógeno para formar agua. Ahora, entran dos oxígenos, deben salir dos oxígenos. Como están saliendo cuatro hidrógenos, deben entrar cuatro hidrógenos. Y aquí es donde hacemos la interpretación de Kailuzak y de Avogadro para los volúmenes de combinación. La cantidad de sustancia se puede interpretar como volumen de combinación. Por lo tanto, un volumen de oxígeno se debe combinar con dos volúmenes de hidrógeno para generar dos volúmenes de agua. Eso quiere decir que el volumen de reacción va a ser igual a tres veces el volumen equivalente entre oxígeno y hidrógeno. Lo cual se puede escribir de la siguiente manera. El volumen total inicial menos el volumen total final va a ser igual a una vez un volumen equivalente, que es el del oxígeno, más dos veces un volumen equivalente, que serían los del hidrógeno. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es resolver el volumen equivalente. Por lo tanto, tengo tres volúmenes equivalentes. Y recuerde que un volumen equivalente es el volumen del oxígeno. Por lo tanto, despejamos el volumen equivalente pasando el 3 a dividir. Y pasamos la ecuación de manera elegante. Entonces, como un volumen equivalente es el volumen del oxígeno, escribimos su identidad. Una vez que tenemos ya el volumen del oxígeno, lo que debemos hacer para determinar el porcentaje de fracción de volúmenes, que es lo más probable que nos están pidiendo aquí, tenemos que escribir dicha definición. La fracción de volúmenes de un soluto va a ser igual al volumen de dicho soluto dividido su volumen total en su mezcla correspondiente. Como es el volumen de oxígeno contenido en el 25 centímetros cúbicos de aire, el volumen total será aire. Así que lo único que resta, pues, es convertir esta ecuación a su forma porcentual. Multiplicamos por 100% de ambos lados y me quedará porcentaje de fracción de volúmenes. Y a la derecha, por 100%. Ahora, el volumen de soluto, en este caso, es el del oxígeno. Y eso quiere decir que el término de volumen del oxígeno puro puede reemplazarse por la diferencia de volúmenes totales dividido 3. Con lo que hemos llegado a la respuesta analítica de este problema. Ahora simplemente es reemplazar. 25 más 50 es 75. Y ese es el resultado para el volumen total inicial. Y el volumen total final es 60,3. La unidad factor común en ambos términos es centímetro cúbico. Debajo necesitamos el volumen del aire, propiamente dicho que es 25 centímetros cúbicos. Las unidades de centímetro cúbico que multiplica y divide, se cancela. La única unidad que permanece es porcentual, unidad de un porcentaje. Así que lo único que resta es operar valores. Abro 75 menos 60,3. Dividido, abro paréntesis, por 100. Dividido, abro paréntesis, 3 por 25. El resultado, 19,6%. Bien, y eso demuestra que algunos problemas son un poco enredados en su parte analítica. Porque su estructura no es estándar con otras situaciones. En esta situación teníamos que aplicar la interpretación de volúmenes equivalentes de Gailu Saki-Avogadro. Sin esa interpretación, resolver este ejercicio no hubiera sido posible. Pero una vez que se logra el fundamento y traducirla en una ecuación, resolverlo es muy sencillo. Bueno, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.